¿Qué hay perros? En esta sección de curiosidades de hoy vamos a terminar hablando de Samir. Todos estaremos de acuerdo que Samir luce estupenda y es bastante utilizada. Pues bien, si resulta que te da por llevar activado el mimetismo de Samir, tengo una mala noticia para ti. Y es que, en su buen empeño por querer hacer parecer más especial al personaje, le terminó otorgando una animación un tanto especial, como puedes ver. Pero cuando tiras así su definitiva, la termina haciendo más lenta. Prácticamente termina tardando casi el doble que cualquier otro simulacro en tirar su definitiva. Y te preguntarás, ¿por qué te estoy contando esto? Básicamente porque si terminas siendo Mind Electro y se te dificulta algún nivel de la torre fantasmal por escasos segundos, o encuentras que te encuentras básicamente atascado cada vez que terminas tirando la definitiva y no puedes esquivar, no puedes reaccionar, pues que lo sepas. Este es el caso, cada vez que terminas lanzando su definitiva, te expones más y también estás perdiendo tiempo. Si de media, en una torre fantasmal, en un piso, puedes terminar tirando entre 10, 15 o 20 ultimates con este personaje concretamente, pues esos segundos que estás perdiendo son oro. Así que yo, si fuera tú, terminaría descartando a Samir de tu mimetismo. Así que tú verás. Nos vamos viendo en otros vídeos, docs, que el siguiente os aseguro que os va a encantar.